¿Qué es lo que nos interesa como Ministerio y como Poder Ejecutivo? En realidad lo que a nosotros nos interesa como Ministerio y como Poder Ejecutivo es exponer los puntos principales que nos impulsaron a llevar adelante el proceso de promulgar una nueva ley universitaria. El Ministerio está muy interesado en que cada vez más gente conozca los principios que rigen la política de aseguramiento de la educación superior universitaria que es la política de la que somos rectores a partir de la ley universitaria y que con eso podamos construir juntos como sociedad, junto con evidentemente la comunidad universitaria que es la más importante y la involucrada principal, los principales lineamientos de esta política. Nosotros hemos ya establecido cuatro pilares esenciales para esta política. Estamos implementando la ley universitaria al mismo tiempo y nos interesan estos espacios en los que podamos compartir ideas. A mí me interesa mucho el hecho de que haya o que se mantenga en los universitarios ese espíritu crítico siempre que es esencial en la sociedad, que es ese espíritu que nos permite innovarnos, que nos permite mejorar, que nos permite crear conocimiento. La universidad es un espacio único y un tiempo único en la vida de las personas para poder generar ese conocimiento. Escuchaba a un asesor del ministro definir la universidad como el encuentro entre la juventud y el conocimiento y además de ese encuentro es un espacio generador de conocimiento. Y muchos de los que nos hemos vinculado a la universidad o nos mantenemos vinculados a la universidad consideramos que este es un espacio en el que nuestras ideas se refrescan, mejoran. Esta dialéctica que debe existir permanentemente entre las autoridades y la sociedad se debe dar principalmente con la universidad que es uno de los actores, digamos, que por su juventud y por la manera como perciben el mundo nos ayuda mucho a reflexionar sobre lo que podemos hacer desde el Estado. Entonces yo agradezco la invitación y además saludo el interés que tiene una revista como la de ustedes en generar espacios de debate alturado, ¿no es cierto?, que creo que es lo más importante y un poco un espacio en el que intercambiamos experiencias respecto de lo que significa esta nueva manera o ese nuevo enfoque que le estamos dando a la oferta universitaria y la manera como estamos definiendo la política pública en el Estado ahora.